Hola, yo soy Gonzalo Vargas. Esta muestra se titula Estudios sobre el corazón de los Andes. Está presentada en N24, Galería de Arte, hasta el día 4 de septiembre. Esta muestra está basada en la pintura de Frederick Edwin Church, que se llama El corazón de los Andes. Fue pintada en 1859 y está pensada como una serie de estudios previos a una pintura que se realizó ya hace más de 100 años. Bueno, para hacerlo he sacado fotografías en Chimborazo y en el Fotopaxi, fotografías en blanco y negro, en formatos pequeños y medianos. En la muestra estoy presentando esculturas de bronce que vienen de la misma información que es recolectada del Instituto Geográfico Militar. Trabajé con un geógrafo, un amigo que se llama Cristian Suárez. Él me ayudó a levantar la información y un objeto 3D. Luego, el tema de la fundición en bronce de este mismo modelo 3D lo llevé a trabajar con Danilo Zamora, que es el instructor, y él hizo la fundición en bronce tanto del Chimborazo como del Fotopaxi. Estoy presentando una serie de videos 3D. También hay unas ilustraciones digitales que, como les comenté, vienen de ese objeto y tenemos un objeto sonoro y un poco lo que estamos haciendo es simulando el sonido del viento. Pueden visitar la muestra hasta el día 4 de septiembre. La galería está tomando todas las medidas de río seguridad para que puedan visitar este espacio con tranquilidad.